Verdades que duelen de ir a Nuremberg, no, no, perdón, al Norbert Ring, verdades que duelen del Norbert Ring, sin duda el equivalente a visitar Tierra Santa para todos los pseudo entusiastas mamadores del deporte automotor. Lastimosamente y según un estudio realizado por mí, el 98% de estos sujetos jamás pondrá pie, mucho menos podrá manejar en esta pista. Y la verdad es que los congratulo porque es una locura gastar miles de euros para rentar un BMW viejo. Que si de por sí los interiores de la marca están zarros, ahora están zarrísimos, vean estos asientos, está todo pelón por dentro, méndigos tubos ahí expuestos. Aparte, esta méndiga camarita para registrar si cometes cualquier babosada y dejarte el aire entera con el deducible. El méndigo equipo de seguridad te hará sentir incomodísimo y aparte parecer guerrillero. Y bueno, después de firmar la engorrosa responsiva en la que esencialmente le vendes tu alma a la empresa en caso de accidente, estarás listo para penetrar junto con otros pilotos igual de inexpertos que tú, a uno de los circuitos más letales sobre el planeta y que de hecho ha cobrado más vidas que cierto régimen alemán de los cuarentas. Méndiga gasolina está carísima y aunque no está rebajada como en México, no dura ni madre, tienes que estar repostando cada cinco vueltas. Por el lado amable como buen humano, siempre puedes reírte de la desgracia ajena burlándote de aquellos menos afortunados que ya se partieron su Mauser. Además, en su mayoría se ven puros carrillos de medio pelo como BMWs y Porsches, parece Monterrey, carajo, además que casi no había miatas. Y ya dentro de la pista te vas a sentir soñado y más rápido que Leclerc, aunque bueno, eso está fácil. Pero el pánico producido por todos los videos de madrazos en internet te harán conducir más lento que tu abuela para no acabar como Niki Lauda. La verdad es que mejor ahorrense un bar o caballeros. El paisaje es bonito, pero la experiencia no es tan distinta a manejar la México Cuernavaca a bordo de sus cupras o sus yetas modificados.